Música 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 ¡Aquanta! ¡Dierra la Camara! ¡Buenas marias! ¡Pasa! ¡CPUTERA PASTA! ¡CPUTERA PASTA! ¡CETA! ¡Presión! ¡A la sesión! ¡Los radios están quedando malos! ¡Están de 3 lados! ¡Aguanta! ¡Presión! ¡Los radios están quedando malos! ¡Vamos, Braia! ¡Vamos! ¡Casa cabeza! ¡Otra un joelho! ¡Casa cabeza! Braia, ¡quebre la cadera! ¡Está abierto! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa, Braia! ¡Pasa! ¡Vamos! ¡Pasa! 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 ¡Porsa! ¡Pasa! ¡Pasa! David Muniz, que tiene el club. Y no leen familia. 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 Escala, 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 escala. Escala, escala, escala. Escala, escala, escala. 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 Gracias por ver el video.